Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Mochila Azul de Viajen, recién nos estamos despertando, son las 7 y media de la mañana Mucha bulla noche en la tienda Recogemos todo este relujito, desayunamos y nos vamos a la ruta, ya casi llegamos a Cochabamba Y empezamos este nuevo día en la ruta Y empezamos con su vida, hijuepucha Ah bueno, se me había olvidado contarles que estábamos a 3400 metros sobre el nivel del mar Friecito Y vamos a subir hasta 3800 aproximadamente Ya que puro frío por acá, pero rico, rico, refrescante porque uno pedaleando se recalienta mucho Siempre prefiero pedalear en frío que en calor Aunque bueno, como vengo de calor quizá me ahogue un poquito y me falte el aire Pero no importa, es rico pedalear en frío Seguimos, seguimos Bueno familia, me alcanzó un seguidor de Cochabamba Y me van a jalar otra vez en carro Solo subí 2 kilómetros, justo aquí estamos en el kilómetro 82 Y bueno, el resto de 15 kilómetros más que me faltan me van a subir El amigo se llama Alex, me va a acompañar todo este día Creo que hoy vamos a llegar a Cochabamba Porque me va a jalar en subidas y en bajadas pues tal vez lo haga yo solamente descolgando porque me encanta descolgar Vamos a ver cómo se desarrolla por ahora Me voy a hacer jalar hasta la cumbre ¡Yupi! Ahí estamos requete preparados Esta soga está bien responsable Bueno vamos a ver si nos fuimos Ahora sí, vamos a ver qué es lo que es Bueno él dice que se va a ir despacio, que va a ir a unos 40 kilómetros por hora Esperemos que sí Porque ayer en una bajadita sentí que me iba a caer Otra vez se empezó a tambalear la bicicleta No sé por qué, revisé y todo estaba bien Así que tenemos que estar bien atentos a cualquier cosa Que si esto empieza a temblar o algo, le grito o no sé, algo haré No me quiero caer más Pero vamos bien, vamos bien Si el hombre mantiene esta velocidad seguro que no hay problema ¿Qué más les iba a decir? Uy, está tambaleando un poquito Eso no me gusta, eso no me gusta Bueno estaba zarado un poquito porque estaba tambaleando la bicicleta Pero como que ya se niveló No sé qué será, qué raro Todo está bien ajustado, todo está apretadito Pero bueno, lo bueno es que ya no está tambaleando Ya me siento más seguro Y el hombre está manteniendo una velocidad moderada Creo que no está pasando de 40 kilómetros por hora Vamos requete despacio Uy, se nos viene esa agua Bueno, les cuento que él me ofreció también montar la bicicleta en la parrilla arriba Y llevarme así hasta Cochabamba Pero yo le dije que prefería la aventura E ir así nomás, jaladito Cuando sea bajadas Despegarme y descolgar Y así irnos yendo Él dice que tiene todo el día Entonces bueno, vamos a ir disfrutando de todo este día ¿Qué le hace? Sea despacio, sea no tan despacio Pero ahí vamos Llega la aventura, carajo Ah bueno, otra cosa que quería mencionar Bueno, esto ni loco lo haría en Colombia O bueno, en ciertas partes de Colombia no lo haría Y ningún carro se atrevería a jalarme tampoco Porque bueno, en Colombia está lo que es la policía de carreteras O la DITRA Que realmente yo llevo mucho tiempo en carretera aquí en Bolivia Y no he visto policías así haciendo como control Hay unos puestos establecidos de control Que es donde el conductor presenta su licencia de conducir, creo Eso es todo Pero nunca he visto así un control policial Digamos que pongan unos monos así Hagan revisión Nada Entonces supongo que por eso también aquí la gente se relaja un poco más Y arrastra así nomás Porque también he visto que arrastran carros, motos En fin Es como muy común, muy normal Así que a disfrutar de esas ventajas Digámoslo de alguna manera Bueno familia Voy a hacer una locura Así que si están viendo con niños Por favor díganles que esto no se hace Que esto solo lo hacen los locos O mejor dicho Adelanten el video unos 10 segunditos Para que no vean lo que voy a hacer Solo que a mí me gusta sentir adrenalina Y por eso hago estas cosas Lo siento Miren esto Miren esto que belleza Miren, miren Llevan rato tirándole pancito a los perros ¡Qué lindo! Eso está muy bien Felicitaciones Familia de Alex Por alimentar a los perritos Uy, otros más Y hay un montón Como que están acostumbrados también A que les tiren Porque están como esperando Bueno, este es cachorrito No se dio cuenta Este sí ¡Qué bueno! Felicitaciones a ellos Y a todos los que lo hacen también ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Familia Llegamos bien Sin ningún problema Gracias al Alex Que se vino despacito Bueno, vamos a soltar Y a empezar a bajar un rato ahí Dice que viene otra subida más Y luego otra vez más bajada Bueno Ahí vamos jugando de a poquito Bueno, familia Estamos pedaleando A 3.800 metros Sobre el nivel del mar Otra vez fríecito ¡Qué rico! ¡Ah! Hacía falta Pero bueno Solo va a ser un rato nomás Porque después vamos a volver a bajar a 2.200 Que más o menos por ahí A esa altura está Cochabamba Pero bueno Vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutar este fríecito A esa misma altura Que el altiplano aproximadamente Sí, más o menos ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perrito! ¡Trucha! Que ahí viene un carro atrás dando pan Bueno, ya vamos Por el kilómetro 102 Aproximadamente O sea, llevamos 22 kilómetros de recorrido El día de hoy Y una hora y cuarto más o menos de tiempo Ha rendido bastante Y pues madre Claro, con ese jalón en el carro Si no Ahí está justo Tenemos el kilómetro 102 Que lo corrobora Que me hace quedar bien Que no me deja decir mentiras Bueno, esto es una pequeña subidita Pero pequeñita Pero pequeñita Ahora se viene como pampita Bueno Seguimos Seguimos Esta bajada está tan buena Que les quiero compartir Otro ratito ¡Yuhuu! Kilómetro 104 Bueno, llegamos a subidita nuevamente Así que Otra vez A subir Pero remolcado Genial, genial Y estos perritos También fueron afortunados Porque recibieron Su parte de pan También Al principio Empezaron a ladrar Y ya todos felices Comiendo pan ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Nos vemos perritos! ¡Ah! ¿Me ven? Me van a ladrar Claro Como yo no les di el pan A mí sí me ladran ¿Qué pasa? Relájense Relájense La mala La mala es pa' mí Como que a mí me ladran Y el carro lo persiguen Como Quiero pan Quiero pan ¡Qué caramelos! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno Hoy les voy a cantar en inglés Una única canción Que me aprendí en inglés Les voy a cantar Una partecita nada más Para los que saben inglés Bueno Me calificarán A ver ¿Qué tal? Estoy en la pronunciación Esta canción me gustó mucho Y por eso me la aprendí Se llama One Day Y dice ¿Qué tal mi inglesa está ahí? Sometimes I lay Under the moon And thank God I'm breathing Then I pray Don't take me soon Cause I am healed For a reason Sometimes in my tears I drown But I never let it Get me down So when negativity Surround I know someday I know someday It'll all turn around Because all my life I've been waiting for I've been praying for For the people to say That we don't wanna fight no more They treat no more wars And our children will play One day 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 Bueno si la quieren escuchar completa La buscan como Matis Yahoo One day Seguimos Seguimos Que buen día Estamos avanzando Super bien Estoy feliz En este clima fresquecito Porque me traía bastante Azotado el calor Del valle Y demás Bueno el Alex Me va a llevar A vacas Pero el plan es el siguiente Vamos a dejar la burrita Por ahí En la carretera No sé En algún restaurante Algún No sé Algún lugar Dejamos la burrita ahí Entramos Hasta vacas Allá almorzamos Y creo que hay una catarata Por mirar ahí Miramos la catarata Almorzamos Y volvemos nuevamente A la carretera A seguir En la burrita Así que ese es el plan Y seguimos disfrutando Kilómetro 113 Y seguimos avanzando Cochabamba Pensé que llegaba mañana Pero llego hoy Son las sorpresas Que te da la vida La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios ¡Vamos! Bueno aquí se tendrá Que quedar la burrita Por lo menos Por unas dos horitas Mientras vamos Entramos a vacas Y volvemos La burrita No te vas a dejar Llevar de nadie ¿Oís? Bueno aquí No queda como Vigilada por nadie Ni nada Voy a cerrar esta puertecita No más Esperemos que no pase nada Ahora iremos a vacas ¿Por qué le llamarán vacas? ¿Por las vacas? Hay muchas vacas ¿O qué? Tal vez Por acá hay Bueno por allá Al fondo estoy viendo Algunas vaquitas Bueno si hay bastantes Vacas por allá Uy miren esta cascadísima Y aquí comeremos Un sabroso Tambaqui Es el nombre De este pescadito Con papita Aprovechó Y aquí tenemos Todos los atractivos Turísticos de la zona Y ese es el que Vamos a visitar nosotros Se llama Cascada Toruarku Ahí vamos Wow Me gusta esa montaña Qué linda Ahí a la vueltita Está la cascadita Ya vamos a llegar Wow Qué impresión Esa pared de rocas Como medio cuadradas Wow Está espectacular Una belleza Y ahí la tenemos Una hermosa caída de agua Rodeada de Ah esta agüita Rodeada de Lindas Paredes De piedra No 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 Es que Qué magnífico Es esto Wow Si ustedes estuvieran acá No pues Si en pantalla Lo están viendo así Imagínense Lo que es verlo de acá Impresionante A ver Una vista 360 Sienta esta maravilla Bueno es tan enorme Que no me cabe En la cámara Mira eso 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 Ah bueno Las piedras también Aquí abajo Para que sepan como es Maravilloso Espectacular Bueno continuamos Bueno me cuenta El buen Alex Que esta es una planta Bien especial Porque florece solamente A los 80 años Dice no Esto que ven ahí Es la flor Ya vamos a Estos de allí Están creciendo recién No tienen por eso Porque están más jóvenes Pero esta ya tiene Sus 80 años Florece Y justo después del florecimiento Muere Esa es la historia Así que bastante especial La plantita no O sea que estamos viendo Una planta A punto de morir Y aquí otras más jovencitas Buen dato Buen dato Mire la catedralcita De vacas Que tiernecita Aquí estamos dando Una vuelta por el Parque principal La plaza Ahí tenemos La gobernación De vacas Gobierno autónomo Municipal De vacas Está bonita La construcción ¿No? Ok salimos de nuevo A la carretera Y acompáñenme A ver si la burrita Se quedó O no se quedó Aquí O si se fue Con alguien más La bandida Esta Ahí está Mi burrita Juiciosita Se quedó Tan linda Bueno Continuamos El camino Y miren Ese clima Como está Bueno Ya están cayendo Unas poquitas gotitas Si llueve Bueno Tengo El comodín De entrar al auto Con Alex Desarmamos la burrita Le quitamos los bidones Echamos atrás En el maletero Y subimos la burrita Al techo Porque si pareciera Que va a llover Vamos a ver Por ahora Aguanto Aguanto así nomás Con esta media brisnita Y además Estamos bajando Yujú Vamos 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 Cochabamba Nos vemos Más tardecito Y les cuento Que nos tocó Parar siempre Un ratico Porque cayó Agüita Aquí hoy Un poquito mojado Pero Relajado Nomás Ya paró La lluvia Y la carretera Está más O menos Seca Porque es que Lo que me está Jodiendo Es que El agua Que tira La llanta De adelante Es la que me moja Porque estoy Sin guardabarros Sigamos Sigamos Que estamos Desembajaditas Hijo de madre Ay las bajadas Son una belleza Mamacitas Y está bonito El paisaje Si o no Bueno seguimos Voy a aprovechar Esta bajadita Para contar Un ratito De mi vida Bueno Estábamos En la escuela De música Vamos a seguir Contando Lo que pasó En la escuela De música Resulta Que estuve Como tres años En la escuela De música Alcancé Varias cosas Importantes Ahí Me fui escalando Rápidamente En la música Había un sistema En ese momento De orquestas También O sea De las bandas Sacaban a las mejores Personas Y las llevaban A orquestas Y había tres tipos De orquestas La orquesta A Que era como La principal La de los más capos La orquesta B Y la orquesta C En pocas semanas Yo ingresé A la orquesta C Me preparé Y en unos meses Presente examen Para la orquesta B Y pasé Y de ahí Ya no alcancé A pasar a la A Porque me salí Pero una vez Que de la orquesta B Sacamos un grupo De cámara Eran más poquitos músicos Entonces en esa orquesta De cámara Yo era segunda Trompeta Y un compañero Era primera Ahí íbamos a tener Un concierto Entonces empezamos A ensayar Y resulta que había Un pasaje De una obra Que se llama Gloria Que era complicado De tocar Y el primer trompetista No lo lograba hacer bien Entonces el director De la orquesta Decidió traer Otra trompetista Pero yo me estaba Estudiando ese pasaje Porque yo Pero esto está bueno Vamos a ensayarlo a ver Y me salía bien Pero yo nunca dije nada Resulta que en un ensayo Donde no fue El trompetista uno Quedé yo solo En la orquesta Para tocar la trompeta Entonces Me lo fue a hacer El trompeta primera El problema Fue que el director Tampoco fue esa vez Entonces hubo Una directora De reemplazo Y empezó el ensayo Normal Y como empezamos Con ese tema Y llegó a la parte De ese solo Complicado Yo lo hice Y me salió Impecable Y estábamos ensayando En ese momento Con un coro Con un coro Que teníamos ahí detrás Y justo cuando hice El solo Te escuchó atrás Una ovación Así de toda la gente Del coro Y a mi me dio Una emoción Tan, tan, tan Grande Que me subió Un dolor de cabeza Y casi me desmayo Y bueno Terminamos de tocar La obra Y la directora dijo Bueno yo no sé No conozco el nivel De ustedes Ni dice nada Pero yo sí sé Que ese pasaje Es difícil de tocar Así que felicito Al trompetista Que hizo el solo Entonces dijo Bueno vamos a volverlo a hacer A ver si no fue De buenas que estuvo O si no fue chepa Como decimos nosotros Si no lo hizo de chepa Y volvimos a hacerlo Igualito Me volvió a salir Impecable Y ahí me aplaudieron Y me felicitaron Y bueno Fue como un momento De gloria para mi Me sentí muy bien Y me sentí muy bien Esa vez Uy ya Está muy larga la historia Después le sigo contando Seguimos 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 La bajada está re buenísima A curva peligrosa Pero estamos con frenos Melos Otra vez Gracias Jaime Por esos frenitos Están muy buenos Y aquí estamos ya En Arani Vamos en el kilómetro 140 O sea que hemos recorrido Hoy 60 kilómetros Pero sin cansarme Una belleza Una belleza Otro jaloncito más Hasta llegar a Punata Y justo en Punata Vamos a comer Son 5 kilómetros nomás Y de ahí ya Montamos la burrita En el techo Y para terminar De llegar ya En auto nomás Igual ya son como Las 4 y media 5 de la tarde Entonces Es justo y necesario Que buen paseo Hombre Nunca había sido Tanto tiempo Y tantos kilómetros Arrastrado Pero bueno Siempre hay una primera vez Gracias a la Alexia A su familia Por este buen paseito Que me ha dado hoy Bendiciones para ustedes Y aquí llegamos A la plaza de Punata Vamos a ver Que tiene esta placita Interesante Eso Eso está interesante Está muy bonito Dice Punata Magte Ánimo ¿Será ánimo? No sé Bueno Ahí está Un poquito De la plaza Arbolitos Palmeritas Palmeritas Significa que estamos En tierra Más o menos cálida Sí Aquí ya estamos Como en 2.200 Más o menos Bueno Ay Ay Su catedral Ya la voy a filmar Y ahí la tienen La catedral De Punata Linda Gris Blanquita Y pan de oro Y una linda burrita Familia les cuento Que vamos en busca De un plato típico Por acá Bueno si lo encontramos Les digo el nombre Si no no Me pareció muy gracioso Bueno gente Ahí está Se sirve Charque Pato Lambreado Putachanga De conejo Madre No estoy diciendo palabras No se moleste Por eso Es el nombre Del plato Putachanga Yo no tengo La culpa Bueno vamos a ver si hay Bueno ahí tenemos La putachanga No me la voy a comer Porque es picante A mí no me gusta La picante Aquí encima Tiene Este aderezo Que es picante Así que Putachanga Bien pueda Coma La Alex Yo no comeré Putachanga Pero lo mío Será un pato Medio pato Casi viene siendo Este no Mira su patita Y todo Para que no duden Que es un pato Bueno provechito Provechito Muchas gracias Alex Con gusto hermanos Ojalá te guste Espero que si Vamos a ver Me dijeron Que en Cochabamba Servían mucha comida Y miren No fui capaz Me tocó dejar Todo eso Bueno ahora vamos A desarmar La burrita La vamos a montar Al carro Ahí ya montamos Dos de los bidones Vamos a meter Los cuatro Y a la burrita Arriba Ahí está Ya la burrita Lista para viajar Bueno no era amarrada Nos vamos a ir suavecito Para que no se nos vaya a caer Nos fuimos Bueno Cochabamba En minutos Llegaremos Porque ya vamos Porque ya vamos en carro Rapidito Y quería mostrarles Que buena Esta verma Miren miren Eso no me tocó Todo el tiempo En el camino Sin verma Y cuando apareció la verma Ya no estoy andando En bicicleta Pero bien 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 Por esa verma Tan grande Que hay Dice que Desde aquí Hasta Cochabamba Todo está Así de amplia Uff Buenísima Buenísima Bienvenidos A Cochabamba Estamos viendo Ya las luces Al fondo De la ciudad Ah falta el gritico Yuhuu Que bueno Que bueno Otra meta cumplida Hijo de madre Y vamos por más